Tu noyotita tiene aborrecía y me levanta aborrecío Por culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Dile que no venga a joderte Dile que esta noche tú te vas a emborracharte Tú solita y yo solo, solito, guayando mi palo en tu grito Bebecita, la mola es un mito, pero siempre chingamos bien ricos Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y nos vamos a luna bien sin la boda Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y nos vamos a luna bien sin la boda Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Dile que no venga a joderte Dile que esta noche tú te vas a emborracharte Tu mollotita tiene aborrecida Y me levanta aborrecida Por culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale ¡Suscríbete al canal!